Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de un compuesto que, bueno, pues he utilizado ya desde bastante tiempo. Estas plantas son excelentes y que ya con bastantes testimonios se han dado cuenta que, pues, ¿no? Nos ayuda bastante a atender con las vías respiratorias algunas afecciones crónicas que se han dado hasta hoy en día y que podemos atenderlas todavía mejor que cualquier otro medicamento y así mismo también para que las vías respiratorias estén siempre saludables, que estén libres de mucosidades y de otros patógenos que nos puedan afectar a todo nuestro organismo. Y bueno, les voy a estar platicando de este compuesto, el tepame, para qué podemos utilizarlo y en qué padecimientos. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a ver que ya desde hace bastante tiempo, pues, siempre se han tenido, pues, bastantes afecciones respiratorias que, bueno, pues, pueden afectar a nuestro organismo, sobre todo cuando ya hablamos de virus, de bacterias y que hoy en día, bueno, pues hay muchos agentes que nos afectan ya a nuestro organismo. Hay personas que inclusive también ya compran medicamentos y en receta médica y esto hace que el organismo, pues, se vea cada vez más afectado y que al momento a lo mejor sí nos va a ayudar bastante ante este tipo de antibióticos que nos va a ayudar a quitar también todos los síntomas, por ejemplo, cuando tenemos una gripe, pero cada vez ese mismo virus que ya tenemos en nuestro organismo, pues, se hace cada vez más resistente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a necesitar, pues, otro antibiótico cada vez más fuerte para la siguiente vez que, bueno, pues, nos enfermemos de ese tipo de padecimientos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya ningún medicamento, pues, nos va a ayudar o nos va a atender los padecimientos que ya tengamos. Cosa que no pasa ya con la hervularia. Cuando nosotros utilizamos una alternativa, en este caso con las plantas medicinales, pues, no vamos a tener ese tipo de afectaciones. Sabemos que tenemos, bueno, pues, bacterias buenas y bacterias malas que, bueno, pues, pueden estar ya en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando consumimos algún fármaco, verdad, algún antibiótico? Pues, va a barrer con toda la flora, bueno, pues, poniendo un ejemplo, con toda la flora intestinal, que son bacterias buenas que nos van a defender y que vamos a ayudar a que nuestro sistema inmunológico, pues, esté en buen estado. Pero eso no va a pasar cuando ya consumimos, pues, algunas plantas medicinales. Si lo tomamos, pues, nos va a ayudar a quitar, pues, esas bacterias o virus que nos afectan a nuestro organismo, dejándola la flora, ¿verdad? La flora o también las bacterias buenas que están en nuestro organismo sin tener alguna alteración. Además de todo, pues, no nos va a crear, pues, todos esos síntomas negativos como diarrea, el dolor de estómago, en ocasiones también hasta alguna gastritis medicamentosa. Entonces, eso no va a pasar con este tipo de plantas. Entonces, bien, les digo, el TEPAME es un compuesto herbal que nos va a ayudar a atender las vías respiratorias y que al mismo tiempo vamos a ayudar a atender enfermedades crónicas. Hablemos una de ellas. Hay muchas personas que hoy en día ya padecen de enfisema pulmonar, de POC, esta enfermedad positiva crónica que, bueno, pues, puede ser por estas cuestiones del tabaco, ¿verdad? Puede ser tanto fumador pasivo o también como fumador activo, que puede ocasionarse este tipo de afecciones crónicas. Entonces, nadie de nosotros estamos exentos también, sobre todo si vivimos en la ciudad, que tengamos, bueno, los pulmones y las vías respiratorias limpias. Entonces, tenemos que hacer una limpieza. No necesitamos tener, pues, algún síntoma o necesitamos sentirnos mal para que podamos atender a nuestro organismo. Entonces, siempre debemos de tener ese hábito de poder hacer una limpieza también de las vías respiratorias. Como bien ya les comento, no estamos exentos de tener, pues, algunas toxinas llenas vía respiratorias por la contaminación, porque no necesitamos ser fumadores, ¿verdad? Basta con que estemos cerca de ellos para que también nuestros pulmones, bueno, pues, se puedan llenar de humo. Entonces, hacer una limpieza con este compuesto, este PAME, pues, nos va a ayudar bastante a atender este tipo de afecciones, sobre todo si queremos prevenir enfermedades crónicas. También los cambios bruscos de temperatura, pues, hacen que nuestro sistema inmunológico, pues, se debilite cada vez más, que nos afecte también a nuestro organismo y que en vez de que el sistema inmunológico, pues, nos ayude, pues, nos ataca o se vuelve muy débil. O basta también con que tengamos estrés, con que tengamos depresión, enfermedades crónicas, como en el caso de diabetes, alguna persona a lo mejor también con cáncer, pues, esto basta con que el sistema inmunológico, pues, empiece a bajar. Y, bueno, pues, también nosotros, pues, no estemos exentos de tener, pues, alguna infección crónica. Vemos también cada vez más niños que se enferman de la garganta, las amígdalas, que se empiezan a llenar de pus, todo por muchas bacterias, entre ellas el estafilococos, que cada vez se hace más resistente a bastantes antibióticos. Entonces, ¿para qué llegar hasta ese tipo de casos cuando podemos prevenir y tratar también enfermedades crónicas con este tipo de compuestos, que es el TEPAMI? Hay muchas plantas que, bueno, pues, podemos emplear para este tipo de afecciones. Entonces, reforzando el sistema inmunológico y, bueno, sobre todo, también que actúe como un espectorante, que todas esas flemas, pues, empiecen a salir ya del organismo, que empiece a limpiar las vías respiratorias y, sobre todo, para que se mantengan limpias las vías y, además, también los pulmones. Entonces, podemos utilizar el TEPAMI para este tipo de afecciones. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Balbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada, solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, pues, ya estábamos viendo que hay compuestos, hay plantas también que podemos utilizar para atender las vías respiratorias. Les comento de este TEPAMI que tiene muchas plantas, entre ellas, bueno, pues, les voy a comentar algunas que ya contiene, como es el boaje sirial. Es uno de los frutos que se utiliza muy bien para atender enfisema pulmonar, cuando se tiene fibrosis también, cuando se tiene una simple gripa. Esto, bueno, pues, nos va a ayudar a aportar bastantes nutrientes, minerales, que a su vez también tiene muchos usos, que se le puede dar como espectorante y también como antibiótico. Esto va a ayudar a que también, pues, esas bacterias que están en las vías respiratorias, no nos afecte a todo el sistema digestivo o a otro órgano. Bueno, entonces, ¿a qué podemos hacer el uso de esta planta? Entre ellas, una planta reconocida y que, bueno, pues, no me dejarán mentir que, bueno, pues, hay muchas personas que lo conocen, las abuelitas que lo ocupaban bastante para hacer vaporizaciones. Esto para que la mucosidad, pues, no estuviera atorando en algún conducto para que fluyera mejor. Y esto, pues, ayudaba bastante a los niños, sobre todo cuando ya tenían asma, cuando ya se le tapaba la nariz, que no podían respirar muy bien. Que es el eucalipto, una de las plantas excelentes como antibióticos, como espectorante, además de que también va a ayudar a proteger el sistema inmunológico, también para quitar todo tipo de virus y bacterias. Entonces, ahí tenemos esa planta. También vamos a encontrar una planta llamada caña fístula. Esta planta es excelente para tratar las vías respiratorias, para aumentar el sistema inmunológico, mejora la circulación y, sobre todo, también, pues, nos va a ayudar a mejorar, pues, muchos padecimientos crónicos, como cuando se tiene ya tuberculosis, cuando se tiene enfisema pulmonar, enfermedades como el asma, que esto va a hacer que actúe como un broncodilatador. No nos vamos a necesitar ese tipo de enfermedades o también ese tipo de antibióticos para que ayuden a mejorar también, pues, el aspecto de los bronquios, que actúe como broncodilatador. Todo ese tipo de medicamentos, si ya se están utilizando, bueno, pues, se pueden ir disminuyendo poco a poco ya utilizando también este compuesto, que es el Tepame. Entonces, esto nos va a ayudar para ese tipo de casos, mejorando el sistema inmunológico y así a su vez también para que lo puedan tomar los niños, lo pueden tomar también los adultos mayores, las personas adultas, tienen un sabor muy rico, muy agradable, que, bueno, pues, lo pueden tomar para emplearlo para ese tipo de padecimientos crónicos. Entre ellos también trae bugamilia, una de las plantas que se utiliza para atender las vías respiratorias, sobre todo cuando se tiene una gripe, también para reforzar el sistema inmune y también para mejorar muchos aspectos de las vías respiratorias. Una pleuresía, ya en la mezcla de todas estas plantas, bueno, pues, puede ser utilizada para ese tipo de afecciones. ¿Cómo no pueden tomar? Este compuesto nada más hay que conseguirlo en polvo. Agarramos una cucharada sopera, lo agregamos a un litro de agua, se deja hervir por unos 10 minutos a fuego lento y esto se cuela para tomarse 3 veces al día antes de cada alimento. Para los niños lo pueden endulzar con una miel de zarzamora. Con esa miel les va a ayudar también para que, bueno, de por sí tiene un sabor agradable, ya con la miel, bueno, pues, lo van a tomar mucho mejor. Y esa miel que es orgánica, bueno, pues, les va a ayudar también a mejorar muchos aspectos de su organismo, sobre todo cuando hay mala digestión, cuando se tiene también, pues, esos bronquios muy congestionados. Bueno, pues, lo pueden tomar 3 veces al día. Cuando son más pequeños, pues, lo pueden tomar después de cada alimento. Los niños mayores de un año, por supuesto, toman una taza después de cada alimento y eso va a ayudar a que empiezan a destapar muy bien sus vías respiratorias y así también, pues, puedan respirar mucho mejor. Entonces, ahí lo pueden tomar para atender ese tipo de afecciones. ¿En qué otros casos podemos utilizarlo? También para cuando las personas llegan a tener, pues, siempre frío. Cuando se tiene frialdad, le decimos que siempre tenemos dolor en las articulaciones, dolor también en las piernas, o que cada vez que baja la temperatura, pues, empieza a tener ese tipo de dolor, ¿verdad? Que no se quita con nada. Entonces, también, pues, podemos utilizarlo, por supuesto, para quitar la frialdad, para quitar también el dolor. O también los cólicos. Hay cólicos que luego se dan, como son los cólicos menstruales, que se dan porque luego se tiene frialdad en el útero. Bueno, entonces, en ese tipo de casos, también, pues, se puede tomar este té tres veces al día, antes de cada alimento. El tratamiento debe de ser por ocho semanas para poder limpiar también el útero, para evitar que se tengan cólicos muy fuertes. Y así es, bueno, para que al siguiente, a la siguiente menstruación, bueno, pues, ya no tengan ese tipo de dolencias. Bueno, también, si ustedes desean algún asesorio herbolario, no pueden acudir a algún consultorio. Está a su disposición la línea de ayuda herbolaria para que, bueno, pues, ustedes puedan marcar. Se les puede enviar también los productos hasta las puertas de su hogar, si ustedes lo desean. Les doy el teléfono. Es el 0155-5764-5950. Usted nos puede marcar de la extensión 102 a la 105. La servidora le puede atender con muchísimo gusto para que, bueno, pues, no se quede sin su fórmula. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este programa Nutribella. Soy Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!